Hola, hoy 8 de septiembre les presentamos algunas de las actividades realizadas por la ALA. En Lima Metropolitana, la Autoridad Nacional del Agua del Midagri, mediante su unidad ejecutora 02, entregó la primera maquinaria adquirida de un total de 253 destinadas para el plan de emergencia en el marco de las acciones ante el posible fenómeno del niño. Esta primera entrega se realizó a la AAA Cañete Fortaleza. Dicha maquinaria se utilizará en las actividades de limpieza y desclamantación en el sector Choca-Salto, favoreciendo así a 265 habitantes y 45 hectáreas de cultivo, además de 71 viviendas en riesgo en el centro poblado Trapiche Bajo, del distrito Santa Rosa de Quibes, provincia Canta. En Lima, con los aportes de 112 juntas de usuarios de agua, usuarios no agrarios y representantes de diversas instituciones públicas y privadas, la Autoridad Nacional del Agua del Midagri, a través de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, dio por concluido hoy el Taller Nacional de las Organizaciones de Usuarios de Agua para la reglamentación de la Ley 31.801, con el compromiso de gestionar un segundo taller a fin de culminar con la revisión del segundo borrador para la propuesta del reglamento de dicha norma. Nos vamos a Puno, donde la ANA del Midagri, mediante la Unidad Ejecutora 2, continúa con la puesta en funcionamiento de pozos a tajo abierto. En esta ocasión se vio beneficiada la comunidad miahachi del distrito Bilquechico, provincia de Huancaré, en el marco del decreto de urgencia 030-2023, que establece la ejecución de intervenciones ante un posible fenómeno del niño. En Arequipa, gracias al Plan Compunche-Perú, la Autoridad Nacional del Agua del Midagri supervisó el comienzo de las actividades de mantenimiento de infraestructura de riego a cargo del Núcleo Ejecutor Huraca, con lo que serán favorecidas casi 2.000 familias del distrito Huraca y se mejorará el sistema de riego de más de 5.000 hectáreas de cultivo. En Huallobamba, San Martín, se dio comienzo a las actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego. Estas labores de impacto beneficiarán a más de 900 usuarios y generarán 8.815 jornales para reactivar la economía agrícola de los distritos Soritor, Havana, Calzada, Yantaló y Gepelacio. En Loreto, la ANA, representada por la ALI Quitos, inauguró la implementada oficina del enlace Caballococha, ubicada en la capital del distrito Ramón Castilla de la provincia Mariscal Ramón Castilla, que servirá de apoyo para la atención a usuarios cercanos a la zona fronteriza del río Amazonas con Colombia y Brasil, así como soporte técnico para la gestión de las unidades hidrográficas fronterizas. Sigue en las redes de la ANA para más información sobre los recursos hídricos en nuestro país. ¡33 millones unidos!